Yo amo el viento En especial Veré amigos que todo el año no pude ver Y muchos los extrañé Y los regalos le llevaré con amor de mi corazón Que tanto disfrutaré Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr El año viejo quedó atrás Lo que pasó no regresará Y entre fotos recordarás Lo que ayer viviste Yo te regalaré una postal Deseando que viene lo que vendrá Un futuro brillante en nuestra amistad Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr ¡Gracias! ¡Gracias! Música Yo amo el viento que sopla en mi La brisa fresca indicándome así Que ya se acerca la navidad que es tiempo de celebrar Un tiempo tan especial Veré amigos que todo el año no pude ver Y mucho los extrañé Y los regalos los llevaré con amor de mi corazón Que tanto disfrutaré Yo amo la navidad Estoy feliz que este tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr El año viejo quedó atrás Lo que pasó no regresará Y entre fotos recordarás lo que ayer viviste Oh Yo te regalaré una postal Deseando que viene lo que vendrá Un futuro brillante en nuestra amistad Yo amo la navidad Estoy feliz que este tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Yo amo la navidad Yo amo la navidad Estoy feliz que este tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la navidad Yo amo la navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yo amo el viento que sopla en mí La brisa fresca indicándome así Que ya se acerca la Navidad Que es tiempo de celebrar Un tiempo tan especial Veré amigos que todo el año no pude ver Y mucho los extrañé Y los regalos le llevaré con amor de mi corazón Que tanto disfrutaré Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr El año viejo quedó atrás Lo que pasó no regresará Y entre fotos recordarás Lo que ayer viviste Yo te regalaré una postal Deseándote bien en lo que vendrá Un futuro brillante en nuestra amistad Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Yo amo el viento que sopla en mí La brisa fresca indicándome así Que ya se acerca la Navidad Que es tiempo de celebrar Un tiempo tan especial Veré amigos que todo el año no pude ver Y mucho los extrañé Y los regalos le llevaré con amor de mi corazón Que tanto disfrutaré Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr El año viejo quedó atrás Lo que pasó no regresará Y entre fotos recordarás lo que ayer viviste Yo te regalaré una postal Deseándote bien en lo que vendrá Un futuro brillante en nuestra amistad Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y un año nuevo llegará Y un año nuevo llegará Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr Cargado de sueños y cosas bonitas Y un año nuevo llegará Y un año nuevo llegará Y un año nuevo llegará Yo amo el viento que sopla en mí La brisa fresca indicándome así Que ya se acerca la Navidad Que es tiempo de celebrar Un tiempo tan especial Veré amigos que todo el año No pude ver y mucho los extrañé Y los regalos le llevaré con amor De mi corazón que tanto disfrutaré Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr El año viejo quedó atrás Lo que pasó no regresará Y entre fotos recordarás Lo que ayer viviste Yo te regalaré Yo te regalaré una postal Deseándote bien en lo que vendrá Un futuro brillante en nuestra amistad Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Y un año nuevo llegará 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 Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegará Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Yo amo los sueños y cosas bonitas Que voy a lograr No sé libre queTH Y un año nuevo llegará Subtitulado por Jnkoil Yo amo el viento que sopla en mí La brisa fresca indicándome así Que ya se acerca la Navidad Que es tiempo de celebrar Un tiempo tan especial Veré amigos que todo el año no pude ver Y mucho los extrañé Y los regalos le llevaré con amor de mi corazón Que tanto disfrutaré Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Que voy a lograr El año viejo quedó atrás Lo que pasó no regresará Y entre fotos recordarás lo que ayer viviste Yo te regalaré Yo te regalaré una postal Deseándote bien en lo que vendrá Un futuro brillante en nuestra amistad Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Y voy a gozar Yo amo la Navidad Y un año nuevo llegará Cargado de sueños y cosas bonitas Te voy a lograr Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya Invierno es mi estación favorita Yo tommen al Ohno Y yo Нет Y sé solicitar Te voy a ganar ¡Gracias!